Y el Ministerio de Educación anunció la creación de cuatro mesas de trabajos en conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores para mejorar la calidad de la educación en el país, en República Dominicana. Entre las prioridades a ser tratadas en esta mesa están la formación docente, el desarrollo del currículo por competencia y la gestión de centros sostenibles. Navarro informó, además, que durante este año 2017 no habrá aumento para los maestros y que se contratará a una empresa consultora para evaluar a los profesores de acuerdo a su desempeño.